B.J. Crazy. Cuando yo prendo todo. El key. Cuando yo, cuando yo prendo todo. El sound guy. Yo me compro un radio que suena duro. Que cuando lo prendo retumba el barrio. Y yo siempre me juro. El key. Con la gente que pasan a diario. Prendo que a los vecinos le molesta el bajo. Y si lo apago. Quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo. A los vecinos les molesta el bajo. Y si lo apago. Quieren que lo prenda y me ponen de relajo. Cuando yo prendo. Pero yo prendo. Y lo prendo la nubla. Lo prendo y lo apago. Lo prendo y lo prendo es lo que tú dices no te entiendo Lo mundo se pone loco cuando yo lo prendo . Yo soy real y no presumo lo que tengo. Con lo que yo vendo me mantengo. Y la música rompiendo la ventana Siempre lo prendo por la mañana Y llamo a un par de panas Como un par de chamas Mantemos la hooky Destapamos la buchana La calle me llama Y esta noche puesto un par de pesos Los bolsillos míos tan obesos Y tú y yo por eso Pero cada perro con su hueso Los vecinos por el huevo Estos me quieren meter preso Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda Y me ponen de relajo Cuando yo prendo A los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda Y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago Lo prendo donde sea El bajo es tan fuerte que te marea Súbele el volumen pa' que veas Tengo el flow que tripea La mujer tuya me piropea Se pone de par de y se menea Cuando suena el bajo Estamos hasta abajo Los que están quillaos Los ponemos de relajo Están pasando trabajo Porque ella me puso y no le bajo Si el problema es que tú quieres Se le da apoyo y no barajo Yo me compré un radio que suena doros Porque cuando lo prendo retumba el barrio Y yo siempre me coro Con la gente que pasan a diario Cuando yo prendo Cuando yo prendo Cuando yo, cuando yo prendo Prendo y a los vecinos le molesta el bajo Y si lo apago Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando yo prendo A los vecinos le molesta el bajo Y si lo apago A los vecinos le molesta el bajo Quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo pago 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 La Nota Produce, K-Way Music, La Compañía, K-Mil Graz, Papito French. Se quemó el radio. Demonios.